¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nota más. Jugador del Atlante muere tras caer de un sexto piso. El futbolista argentino pertenecía a los potros de hierro, pero se encontraba cedido al gremio Brasil. Ezequiel esperó a un jugador del Atlante que se encontraba cedido al gremio de Brasil. El ex mediocampista de los potros tenía 23 años y se encontraba en una reunión con unos amigos cuando ocurrió el accidente. Personal médico asistió a Ezequiel y lo trasladaron al hospital Subizarreta en Buenos Aires, donde poco después se informó de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!